Amigos, para nosotros es un placer tener aquí a Gary Sánchez con nosotros en el OAN Depot Park. Gary, momentos difíciles, pero recibe la oportunidad con los padres de San Diego. ¿Y eres titular inmediatamente? Bueno, gracias a Dios que me van a dar el chance hoy para jugar. Lo más importante es tratar de ganar, ayudar al equipo a ganar. Y nada, estoy aquí para lo que el manager me necesite, sea en la banca o que Chando, donde sea, pero estoy ready para jugar. ¿Sientes una inspiración viendo aquí a Fernando Tatis Jr., Juan Soto, a Nelson Cruz? Bueno, sí, son unos muchachos super estrellas que han tenido mucho éxito aquí en la Grande Liga. Para mí es un honor jugar con ellos, estar en el mismo clubhouse con ellos, poder ver lo que ellos hacen, poder aprender de ellos, es algo especial. ¿Tuviste una palabra con algunos de ellos desde que llegaste aquí al clubhouse? Uno siempre pasa palabras, tú sabes, no hemos tenido tiempo porque es el primer día, pero sí saludándome y eso y dándome la bienvenida a todos. Gary Sánchez, ¿qué puede esperar la gente de ahora en adelante de ti? Nada, lo único que yo me enfoco es en salir al terreno, en ayudar a mi equipo a ganar, trato de dar 100% de mí, ayudar a los pitchers lo más que pueda, de poner la bola en juego. A mí me gusta ganar, entonces lo más importante es ganar. Mucha suerte Gary. Dale, gracias.